Muy buenas gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir, estamos en otro capítulo más de Good Oswald El dios de la guerra, el dios que todo lo puede, el papá de Atreus, el papá de los papás Que enseña sangre, matanza y todo lo demás a su hijo para que sea fuerte Y vamos a continuar con la historia, sean bienvenidos, así que vamos a darle a ver qué nos encontramos Estamos en una zona de nieve Base de la montaña Vaya, llame por qué madre quería que la trajéramos Algo interesante Interesante Pajarito, pajarito No llego Creo que necesito verlos de otro lado Interesantes las enragaderas Ya las había visto antes Así que supongo que estorban por algo Ah, mira, cuernos de oro Vale, al centro ¿Eso es humo? ¿Me desapareces, chico? Aunque el humo negro nunca es bueno en este caso Atrás, niño ¿Qué es eso? Busquemos otra forma de subir La bruja Ojalá estuviera aquí Seguro podría ayudarnos Mi magia es inútil ante el aliento negro y no hay forma de rodearlo Odín se ocupó de ello hace mucho ¿Qué estás haciendo aquí? Asegurándome de que termine en su viaje ¿Por qué no nos avisaste? Estaba ocupada, salvando a mi amigo ¿Ya lo olvidaste? El aliento negro es una corrupción mágica que ni siquiera yo puedo disipar Solo la luz pura de Alfheim es capaz de atravesarlo Pero el camino es largo ¿Qué les representa esta meta? Lo es todo Síganme ¿Por qué ayudarnos? Quizá vean ustedes más de mí de lo que yo misma admito Quizá Quizá si les ayudo, compense toda una vida de errores O quizá solo me caen bien Aunque le dimos a tu amigo Aunque le dieron a mi amigo Sí Me encanta el personaje de la chava Solo espero que no mueran Porque siempre la gente que trata bien a Kratk A un reino Más allá del suyo Vale, no podemos ir por ahí ¿Vamos a otro reino? ¿Vendrás con nosotros? Solo por un tiempo Solo por un tiempo Sería muy fácil si obviamente llegáramos tan rápido Ah, ahí es la que usa las enredaderas Puede ser que ella nos libere el camino Lo más seguro es que sí Sí, ahí ya nos va a liberar el camino Interesante Usaremos esto Grave No es posible Sindri dijo que estaba roto ¿Sindri? El enano en la base de la colina Lo estaba reparando cuando llegamos No había nadie cuando pasé Quizá ya terminó Los enanos son increíblemente hábiles E irritantes basándome en los dos que conocemos Eso también No es el pajarraco ¿Por qué no le doy? ¿Será concha a su madre? No llego, huevo No llego Solo gíralo Sí, ya sé que tengo que girarlo Pero me refiero a que quiero pegarle al Vale Ahora sí Vámonos Interesante El templo de Tyr está en el centro del lago Desde ahí viajaremos a Alfheim Al menos ya no está bajo el agua ¿Qué hace esa criatura en el lago? Nadie lo sabe Apareció un día de la nada Justo después Thor atacó Y su batalla pudo sentirse por todos los reinos Al final terminó en un empate Y Thor regresó junto a Odín Con las manos vacías La serpiente se quedó y creció tanto Que ahora abarca todo Midgard ¿Ves? ¡Te lo dije! Se odian desde entonces Están destinados a matarse mutuamente en el Ragnarok ¿Crees en el Ragnarok? Desearía no hacerlo, pequeño Esto no lo podemos usar Pero esto sí No podemos que tiene planta O sea que básicamente en los casos vinimos Debemos conseguir un guante o algo Que sirva para eso A ver ¿Dónde carajo vinimos? Nosotros bajamos aquí No me acuerdo No me acuerdo De verdad No me acuerdo No me acuerdo Soy bueno con los idiomas Incluso con los que nunca había escuchado Pero con él Cuando habla no puedo entenderle Lamentablemente nadie puede Usa una lengua muerta Se siente solo Interesante ¿Ah ya no lo puedo usar? Ah, interesante Por dos Vale Parece que el agua no había revisado Pero bueno No pasa nada Provisamos aquí Vamos Avancemos A ver ¿Qué nos depara ahora gente? Que venimos con la chavita Solamente espero que no muera Sería muy feo que muriera la pobre Cuidado donde pisas Por aquí ¿Segura? Ya pasamos por aquí antes Y no hay ningún camino de regreso ¿Ves? ¿Eso crees? Déjame mostrarte algo ¿Estás mirando? Dios ¿Qué? Es sólido Arquitectura élfica La cuerda de mi arco Se impregnó de la luz de Alfheim Ahora puede despertar La magia de los elfos Espera No desaparecerá ¿O sí? No mientras la luz Brille libremente Por aquí ¿Me activas eso? Vale No puedo bajar Quiero bajar No pasa nada ¿Qué es esta? Es Vanir ¿De Vanaheim? ¿La conoces? Solo historias Madre no hablaba mucho Sobre los dioses Vanir Solo que viven en guerra Con los Eysir Supongo que comparados Con Odin y Thor Son los buenos No hay dioses buenos Niño Pensé haberte enseñado eso La lengua de Niflheim Un lugar horrible De hielo y niebla Y de maldades en hadas Esas runas Son de Muspelheim El reino de fuego No es un lugar Para los niños Por más valientes que sean Puede ser El templo de Tyr Construido con ayuda De los gigantes El gran Tyr Lo usó Para recorrer Los nueve reinos Y mantener la paz entre ellos No parece que haya tanta paz Donde quiera que vayamos Nos atacan En especial las cosas muertas Cada vez hay más resucitados Hubo un tiempo En que las calles Estaban repletas de gente Ahora Todos se escondieron No oyeron Excepto por los cegadores Lo suficientemente salvajes Como para sobrevivir En un mundo así Cegador de Hell Interesante Interesante La luz ¿Funcionó? ¿Qué estamos haciendo exactamente? Arreglando este abandono Comienza levantando ese eje Claro Bien Ahora regrésalo a su lugar Ahora alinea la rueda Con el riel Perfecto Ahora coloca el puente Junto al camino ¿Qué? Gira el puente entero ¿Cómo puede ser que gire el puente entero? Vaya Eres muy fuerte Sigue empujando Hasta que el puente Llegue a la primera posición ¿Cansado? No Siempre fue muy fuerte La muerte Respecto a los muertos Oímos que alguien Los llamaba Caminantes de Hell ¿Pero qué son? Son pobres almas En pena Las que les negaron El juicio y la paz ¿Cómo? ¿Podría la magia Van y resucitar A los muertos? Pudo Una vez Pero esto no es un hechizo Esta plaga de muertos Es un síntoma De un mundo desequilibrado Algo O alguien Hizo uso de fuerzas Muy poderosas Eso es todo Lo que sé Con seguridad Perfecto Regresa arriba Estamos listos ahora Vale Impresionante Impresionante No te lastimaste la espalda No, no me lastimé Por estas puertas Entonces El templo de los Tyr Lo construyeron Los gigantes O los elfos Todas las razas Colaboraron en su construcción Fue el último gran acto De cooperación Entre los reinos Antes de que la paz Desapareciera para siempre ¿Y para qué gire entonces La cosa esa? Una de dos O se muere Y le da el arco A Treus O Le regala el arco Me imaginé Que iba a abrir eso Dios La cuerda de tu arco Ya no brilla Su poder se agotó Solo quedaban Unas pocas cargas de magia En la cuerda del arco Y las usamos Tu arco por favor Cuando recibas La luz de Alpheim Infunde la cuerda del arco Con su poder No lo olvides Vale Hablas como si no fueras a venir Lo intentaré Pero tomaron medidas Para que no pudiera salir De Midgard ¿Por qué? Los dioses no me tienen Mucho aprecio Nunca lo hacen Vale Pero antes de ir con ella Tengo la duda Tengo la duda Y me está carcomiendo Ah Ya me cerraron Pues ya ni pedo Iba yo a ir a ver otra cosa ¿Puedo tirarlo? No Vamos Avancemos Es aquí Está muy oscuro Este templo lleva dormido Bajo el agua Casi 150 inviernos Solo necesita la luz De Bifrost Para despertar A la madre A la madre Acércate a la mesa ¿Cómo funciona? Necesitarán esto Un Bifrost Para poder viajar Entre los reinos Puede capturar Sostener Y transferir La luz de Alfheim Coloca el Bifrost ahí ¿Y ahora? Dale un momento El templo necesita tiempo Para despertar De su largo letargo Es desde esta sala Y de ninguna otra Que podrán cruzar A otro reino Lo que ven ahí adelante Representa el templo En el que estamos Además de las torres De los reinos Que rodean el lago De los nueve afuera Todos los reinos Existen en el mismo Espacio físico Reflejados el uno En el otro Estas puertas Las torres de afuera Y los nueve reinos Están todos entrelazados Y coexisten en las ramas Del árbol del mundo Separados solamente Por la luz Del Bifrost de Alfheim Este lugar puede Concentrar y controlar Esa luz ¿Y este es el árbol del mundo? Solo una representación Artística de él No El Yggdrasil es más Mucho más que esto El árbol de la vida Está ligado al destino Del mundo Al igual que nosotros El árbol nutre Nuestros suelos El rocío que cae De sus hojas Alimenta nuestros valles Y ríos La mera existencia Del árbol Favorece a todo Lo que crece Bajo sus ramas Su energía vital Se entrelaza En todos los estadios De la vida Nacimiento Crecimiento Muerte Renacimiento En cada faceta Trascendiendo El tiempo Y el espacio Todo se debe Línea con las diferentes Torres de los reinos En el agua afuera Aguarda En este no hay torre Y es por eso Que no es posible Viajar al reino De Jordenheim Sin una torre Donde el puente Puede emplazarse La secuencia No puede comenzar Todo reino Tiene una runa De viaje Que desbloquea El puente A ese reino Les entrego La de Alfheim Ahora pueden Seleccionar Su destino Estamos listos No olviden El buy first No quieren Que se les pase Ahora Trae cuenta De viaje Entre reinos Se alineará Y el reino Entre los reinos Se abrirá Vale ¿Ves ese cristal gigante? A cada reino Le corresponde uno Que concentra Y amplifica El poder del buy first Para abrir El puente A dicho reino Es por eso Que el viaje Entre reinos Solo es posible Desde esta sala ¿Y qué hay De esa torre Del reino Que falta en el agua? La torre De Jordenheim Desapareció De todos los reinos Hace más de 100 inviernos Cuando dejaron De verse gigantes En Middler Al día de hoy Sigue siendo un misterio ¿A dónde fue A parar la torre Y cómo la movieron? No funcionó Seguimos aquí Síganme El buy first Está oscuro Este viaje Fue su último uso No hay vuelta atrás Hasta que se reponga Con la luz de Alheim Estamos atrapados Alguien con tu habilidad No debería tener Mucho problema Para regresar a Midgard ¿Y podremos hacer Desaparecer ese aire negro? Una vez que captemos La luz de Alheim Sí Porque siento que algo No me gusta Vale, ¿hasta dónde? Pongo casi a ese lado ¿Qué nos vamos a encontrar aquí? ¿Qué nos vamos a encontrar aquí? Probablemente algo que no me guste Un vaina de flores Un vaino de flores Un vaino de los efos Bienvenidos a Alheim Bienvenidos a Alheim Caballeros ¿Creen que pueden ver? La luz Apenas puedo verla Algo está mal ¿Ven la columna de luz Al fondo? Está en el corazón De un templo circular Ahí está lo que buscamos No No, 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 no Maldita sea ¿Aún no? ¿Qué pasa? Para restaurar la magia Del Vipro Debes sumergirte en la luz Pero cuidado De no quedar atrapado Él No Alguien no quiere que la haya Vaya la forma De llegar a la luz Te dijo que no tocaras nada Creo que lo mataste Mira allá arriba Sí, no le va a gustar Vaya ¿De qué se trata eso? No es nuestro problema Concéntrate Gente muerta con una lanza No me gusta Odio a los malditos lanceros Estoy igual de maricas que yo Niño Sí, señor ¿Qué dice? Algo acerca de la eterna Guerra por la luz No entiendo Si los dos bandos La necesitan ¿Por qué no la comparten? Avaricia Es una causa común De guerra Vaya que Alguien sabe de eso Si no Pregúntale a tu padre ¿Quién es quien más Tiene a Avaricia Siguen asesinando A los elfos claros Es la guerra El fin de una Los de Tunka Perdieron Madre perra ¿Por qué nos atacan? No hicimos nada Vendrán más ¿Pero qué diablos es eso? Pobre Blanquito Se murió Bueno, mame Son más abusivos Dale, no pasa nada ¿Hijiste algo? No No Bueno Al menos Nos acercamos a la luz Símbolo de amenaza Ni idea Avancemos Marcado Marcado desde el área De la brújula Dice Cuando la bruja Se torna dada Significa que hay un Objetivo En el área Investiga para descubrir Espera Espera Es el cindí Ok Se regenera Lo cual quiere decir que necesitamos algo más Exóticos en los reinos ¿Cómo forjar con ellos creaciones que desafíen la imaginación? Para el novato Todo parece magia Ah, está bien Es magia ¿Estás contento ahora? Comencemos entonces No tienen que salir corriendo por mí Ah, no lo hago por ti Oye, espérame Mira, hay un bote enredado ahí Ah, esto debe de entender ¿Qué es lo que pasa? Bote liberado Vale Escucho un sapito, un sapito El sapito Gor, 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 gor Me encanta viajar en barco No dije nada Ok De verdad Vaya Algo pasa Algo está oyendo el niño Es la segunda vez que lo pregunta Y eso es raro Ah, en serio Todavía hay un mundo Por cada reino ¿Tu madre te habló de este reino? No mucho Solo que el hecho de que los elfos estén siempre peleando por la luz Los mantenía aislados No, concha Te pierdes aquí De nuevo No dije nada Raro Hubiera jurado que dijiste algo ¿Qué pasa, niño? Voces ¿No las oyes? No oigo nada Se están alejando Había gritos Muchas voces Enfadadas ¿De verdad No las oías? No Era algo Perverso No sé si vamos en el camino correcto Pero bueno Vamos Viajando Vamos a ver ¿Dónde nos lleva esto? Ok Este lugar parece Demasiado Planturo Muertos ¿Por qué no me extrañan? Tengo un rostro Mira eso Debe ser el templo circular Vaya que tenemos un problema Mira En Alheim También hay cuencos de arena ¿Lo leo? Por favor ¿Qué pregunta? Sin mí o dentro de mí La muerte es segura Pero dentro de ti Soy la vida más pura El caso es que No veo ninguna runa por aquí Tenemos que encontrarlas Volvamos al bote Vale A la bestia Nos vamos al centro Y ahí revisamos otro rollo ¿Vale? Sí porque tampoco no queremos Irnos a la misión principal Es triste que los elfos No arreglen las cosas Alheim es un lugar tan bonito Pero La guerra lo hace tan feo Ves con ojos de niño La puerta azul Tiene que ser la entrada Vamos Cuidado niño ¿Qué hacen? El puente desapareció Cubrieron el cristal Con esa cosa ¿Por qué? Para evitar refuerzos ¿Alguien está a bolo? ¿Quién? ¡Másame! ¡Másame! ¡Fuego a tu derecha! ¡Estoy listo! ¡Cienco derecho! ¡Soy la curativa! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Odio estos pedazos de animales! ¡A tu derecha! ¡Estoy listo! ¡A tu derecha! ¡Nos disparan! ¡Vaya! ¡Soy la cura! ¡Soy la cura! ¡Para! ¡Manchudo! Estúpido de helpo. ¡Para! 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 Tal vez podemos reparar. En eso hizo algo... Creo. OTRA ESTOY LISTO Algo así Buena amigo A esto se refiere Espera, al combinar esto así Como que parece una runa Pero no tiene sentido Ven, volvamos al cuenco de arena ¿Qué es eso? No sé, no te interesa ¿Qué quieres decir con que veo con ojos de niño? En la guerra, un soldado solo bebe yesa en la sangre del enemigo Continuaremos en otro momento Padre, los pilares y el anillo forman una runa élfica ¿Qué pregunta? Sin mí o dentro de mí, la muerte es segura Pero dentro de ti soy la vida más pura Sí, es el agua, sin duda Niño Eran las voces otra vez Pero diferentes Menos enfadadas Pedían ayuda Vinimos aquí por la luz No me importa quiénes son ni qué quieren A ti nunca te importa nada ¿Tienes algo que decir? No Lo hago ¿Qué pasa? Vaya, mira lo que encontramos ¿Un puente? Ay, mierda Sí Las voces que escuché eran difíciles de distinguir Pero en el fondo estoy seguro de que escuché a... Madre Eso no es posible Pero yo sé lo que escuché Atreus, basta Se ve diferente Mira esos cuernos Detrás de mí No se ve diferente No se ve diferente No se ve diferente Cuidado padre No se ve diferente 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 joder perro esto debe de doler hola amigo adiós amigo es bastante fácil el stun el stun les entra bastante rápido no se puede, bueno aquí lo voy a dejar chicos, espero les haya gustado el capítulo yo soy VivenSpeed y nos vemos en el próximo porque se está poniendo bastante interesante chau chau ups, ya has llegado hasta aquí gracias por haber visto el video pero antes de que te vayas no se te olvide pasar aquí en la parte de abajo a mis redes sociales aquí en la parte de arriba no se te olvide ver el próximo video que aparezca y en la parte de aquí no se te olvide suscribirte y aquí también así que muchas gracias por haber estado aquí nos vemos